un pincel del 2 o del 0 yo voy a hacer aquí un doblez voy a agarrar vino, muy poquito, muy poquito un poquito de vino que esté un poquito oscuro ahí y el blanco lo voy a difuminar hacia abajo para que le pongas el blanco y quede bonito yo te recomiendo que te esperes en el Brillalux a que seque para que te pueda ayudar yo lo hice así para que vean la diferencia en donde ya puse blanco y el verde como se come el color porque tiene mucha pigmentación en plata entonces por eso se pierde amarillo cadmio hay que limpiar aquí voy a ocupar este color naranja voy a usar el metalizado para que se me acabe ahora en temporada si no pues casi no uso el naranja este color cerámica ahora si voy a pintar la parte del cabello ya seco un poquito que es lo que yo quería ahora si está fresco todavía puse el color arena fue arena el que puse ahora voy a poner la sombra el sombrero hace sombra a su cabello entonces esta parte si lleva la sombra sombra ahora me voy a agarrar línea por línea y ya seco y y y y y le voy a poner blanco pocas cantidades ok no 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 aquí el mismo bucle te va a ir dando el efecto cuando pongas el blanco o marfil ya dependiendo el color que tú pongas al cabello al momento de poner la luz te va a dar el efecto aquí si lleva luz en la parte de su frente del copete el cabello muy poquitas cantidades hasta ahí yo la voy a dejar aquí estoy dando los últimos toques con el color jatova el moñito lo voy a pintar de rojo para que combine con el sombrero y y y y un pincel muy pequeño que es el 0 o el 2 y y y y y y y y ¡Gracias! color púrpura voy a poner aquí el centro quiero que esto resalte un poquito ahora voy a usar un rojo florescente este muchacha le da mucha vida realza los trabajos solamente de este lado que de la luz y aquí un poquito ahora tengo que pintar primero la calabaza para poder pintar su ropa la voy a pintar con naranja metalizada la voy a pintar con naranja metalizada Aquí ya pinte de base, color naranja, ahora vamos a pintar sombra. Puedes usar el color teja, el color caramelo o cerámica. Los tres colores son muy parecidos, solamente que el cerámica es un poquito más oscuro. Es claro, el caramelo un poquito claro, ese es mediano y ese es más fuerte. Pero, si le queda en caso que no tengas cerámica. Gracias. 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 Gracias.